Así que, gloria a Dios, quiero ir ahora a la Palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia. La Palabra de Dios aquí en el libro, en los Salmos, que los Salmos eran cánticos que el pueblo de Israel expresaba y era su ignario del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se familiarizó mucho con los Salmos porque eso le permitía a ellos memorizar la Palabra. ¿Sabe que eso es importante, hermano? Cuando usted canta algo, lo memoriza. Cuando usted canta algo, usted lo retiene. Y entonces, Dios hizo eso, Dios inventó eso. Dios es el que inventó esto, hermano. El cántico lo inventó Dios, ¿sabía? No lo inventó el diablo, Dios fue el que lo inventó. Y Dios utilizó esto para que su pueblo, en el desierto, durante 40 años, gloria al Señor, ellos pudieran tener la Palabra de Dios. Era el método más efectivo que ellos pudieran tener la Palabra de Dios en su corazón, que pudieran meditar en la Palabra de Dios, porque estando en el desierto, pues no había la facilidad que tenemos nosotros de los materiales de escritura, que tenemos la Biblia a disposición, porque hay inventas, hay muchos métodos, hay muchos, muchos recursos que tenemos el día de hoy, y a través de los cuales nosotros podemos tener, pues, la Palabra de Dios a nuestra disposición. Y qué triste es que algunos, teniendo todos los recursos y todos los métodos para tener la Palabra de Dios en sus manos, no le hacen caso, no leen, no estudian la Palabra de Dios, hermano. Dios va a demandar, Dios nos va a demandar, hermano. A todos los que nos están viendo, Dios les va a demandar, porque en la Palabra de Dios hay una riqueza espiritual, hay una riqueza para, que es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para que nosotros, gloria a Dios, aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a adorar a Dios, a ser buenos hombres, buenos padres, buenos hijos, ¿dónde está la receta? Es la Palabra de Dios. Entonces Dios quería que el pueblo de Israel, en el tiempo que el pueblo de Israel estaba, en el desierto, gloria al Señor, el pueblo, y más adelante, pudiera tener grabada la Palabra de Dios. Entonces los salmos eran sumamente importantes, porque eran cánticos. Y el cántico lo sabe desde el niño, lo sabe el adolescente, y lo conoce el adulto. Y ese cántico que usted escucha y escucha, y empezaban a cantar, eso se le metía al alma, a la mente, al alma y al espíritu, y cuando la Palabra llega a su corazón, cuando la Palabra llega a donde tiene que llegar, da fruto. ¡Alabado sea el Señor! Nosotros somos el fruto de haber escuchado muchas veces la Palabra de Dios. Y una de las cosas que tiene la Palabra de Dios es que usted puede escuchar la Palabra de Dios y no se cansa. Yo puedo escuchar un mensaje diez veces y no me canso, hermano. Puedo leer la Biblia cien veces, doscientas veces, mil veces, y no cansa, no aburre. Uno no se queda hastiado cuando, por ejemplo, usted quiere comer miel, y usted come miel y come miel, y llega un momento que está hastiado, no quiere saber nada de la miel, y dice, yo no quiero saber de la miel por lo menos un año. ¡Oh, gloria al Señor! Cuando usted come algo que a usted le gusta, y come y come y come, hasta saciarse y hartarse, como decimos, pero con la Palabra de Dios no sucede así, hermano. Usted puede leer la Biblia diez horas, y durante esas diez horas, quince horas seguidas, usted siente que Dios le habla, siente que Dios está al lado suyo y que le está hablando, le está hablando, le está hablando. Y no se aburre, no se siente cansado, no dice, no, ya, 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 es mucho lo que estoy leyendo, no. Y cada vez que usted lee la Biblia, hermano, digo, si usted está vivo, porque el que está muerto, lee la Biblia y se queda dormido, lee la Biblia, y no siente nada. Pero el que tiene vida espiritual, cuando lee la Palabra, la Palabra le da gozo. Y hay momentos en que la Palabra nos reprende. Y qué bueno que la Palabra nos reprende, hermano. Hay momentos en que la Palabra de Dios, en las historias bíblicas, nosotros leemos las historias bíblicas y sentimos llorar, porque nos identificamos con el personaje y, hermano, nos saca lágrimas, no de tristeza, sino de gozo. Cuando yo veo y leo los hechos de hombres valientes, de mujeres valientes, eso me da gozo, hermano. Me da ganas de llorar y lloro y siento la presencia de Dios. Eso edifica mi alma. Eso me fortalece. Alabado sea el Señor. Por eso, el pueblo de Israel tenía la Palabra. No podía decir que no tenía el consejo de Dios. Tenía el consejo de Dios. Y aquí el salmista, hablando con inspiración de Dios, hablándole al pueblo de Israel, cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, siempre debemos aclarar en nuestras iglesias, porque hay gente que a veces llega a las iglesias y nos dice, ¿por qué tanto hablan de Israel? Entonces, siempre aclaramos eso, ¿no? De que nosotros hablamos de Israel porque Israel fue el pueblo que Dios usó en el Antiguo Testamento. Fue el pueblo de Dios y nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Entonces, lo que Dios le habló para el pueblo de Israel también nos lo habló a nosotros, hermano. Especialmente en lo moral. Hay leyes, leyes rituales que fueron para el pueblo de Israel y que ya no son para nosotras, para nosotros, porque el Nuevo Testamento no lo confirma. Bendito sea el Señor. Pero toda la parte moral, todo el discurso de Dios, hermano, el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento en lo que respecta a lo moral, a las costumbres morales, todo eso sigue intacto hasta el día de hoy. Porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Porque usted no puede decir, no, pero Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento mandaba matar a los adultos, mandaba matar a la gente que se era corrompida. Sí, claro, Dios la mandaba matar. Pero usted no puede decir, bueno, ahora que estamos en el Nuevo Testamento, ahora voy a tener dos y tres mujeres porque ya Dios nos manda matar. No, hermano, ahora existe no la muerte física, sino la muerte espiritual. Y nosotros los cristianos sabemos que la muerte espiritual es peor, es más horrible que la muerte física. Porque la muerte física es una puerta a la eternidad para nosotros los cristianos. Por eso el cristiano no le tiene miedo a la muerte. Por eso el apóstol San Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección y hablando de la muerte, el aguijón de la muerte, y cómo el diablo utilizando la muerte había sojuzgado y tenía oprimida, asustada, aterrorizada a la gente. Y por eso el apóstol San Pablo dice, lleno del Espíritu Santo, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o muerte tu herramienta, tu arma mortífera? ¿Y dónde o sepulcro tu victoria? Porque cuando el diablo mata, cuando el diablo logra, gloria al Señor, vencer a un hombre y a una mujer y se lo lleva al infierno, es una victoria para la sobra de las tinieblas. Pero cuando una persona se convierte a Cristo, la muerte ya no es un triunfo para el diablo, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando un cristiano muere, gloria a Dios, sea que nos asalten, sea a través de un accidente, sea a través de un ataque cardíaco, no es una derrota para la iglesia, no es una derrota para el cristiano, más bien es una promoción al reino de los cielos. Y por eso Pablo decía, ¿Dónde está o muerte tu aguijón y dónde o sepulcro tu victoria? Alabado sea el Señor, que nosotros los que amamos a Dios sabemos que tenemos un día que resucitar y resucitar los que han muerto en Cristo para vida eterna y más. Alabado sea el Señor. Y los que murieron en pecado resucitarán para condenación eterna. Van a haber dos resurrecciones, eso lo dice la Biblia y yo lo creo. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se condenaba el pecado, eso no quiere decir que el día de hoy Dios no lo condena, Dios sí lo condena, Dios lo repudia, por eso los creyentes no cometemos adulterio, hermano. Obviamente un creyente puede cometer adulterio, nadie lo va a sepultar, no lo van a matar, gloria al Señor, no le infringimos ningún castigo físico, pero cuando un creyente comete adulterio, fornicación, o cae en un vicio, hace algo ilícito, una injusticia, muere espiritualmente, Dios se aparta del creyente y lo más terrible, horroroso y lo más triste que le puede pasar a un creyente es la muerte espiritual. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, no para seguir explicando, eso que Dios escribió, lo escribió para el pueblo de Israel, fue un mensaje para ellos en su momento y es un mensaje para nosotros también. Para que no codiciemos lo que ellos codiciaron, para que no amemos las cosas malas que ellos amaron y todo este ejemplo, esta galería de hombres y de mujeres, algunos que hicieron lo malo, nosotros decimos, yo no voy a ser como Judas, yo no voy a ser como Acán, que fueron personajes, gloria a Dios, Acán fue un personaje en el Antiguo Testamento que agarró el anatema, que Dios prohibió que cuando el pueblo de Israel tomaba Jericó, luego de estar peregrinando 40 años en el desierto, el pueblo se introducía a la tierra prometida y cuando la primera ciudad que tomaron se llamó Jericó y Dios dijo expresamente que Jericó y todo lo que había en Jericó era maldito, porque Jericó era una ciudad donde se practicaba todo tipo de pecado, todos estaban podridos, todos estaban corrompidos, de tal manera que cuando el pueblo de Israel entraba, nada servía de allá, hermano, hay cosas que nosotros no podemos tomar del mundo, alabados el Señor, estamos en el mundo, no somos del mundo, hay cosas que son malditas, que son anatema, la música del mundo, por ejemplo, está, es anatema, tiene maldición de parte de Dios y eso no puede tomarla la iglesia, cuando la iglesia toma las cosas del mundo y la mete dentro de la iglesia, está metiendo el anatema, está metiendo la maldición dentro de la iglesia, por eso este hombre llamado Acán, este hombre tomó un manto babilónico, tomó piezas de oro, de metal, porque él dijo con esto me voy a ver rico y lo voy a llevar y lo atesoró y lo metió en su tienda, pero Dios se desagradó del pueblo de Israel, por un Acán, hermano, por eso nosotros tenemos que orar a Dios y nosotros tenemos que pedir a Dios que en nuestras iglesias no haya Acanes, porque el diablo siempre va a trabajar con uno, con otro y son Acanes, que son gente con maldición, gente que está haciendo daño dentro de la iglesia, hombres y mujeres hermanos que están corrompidos, pervertidos, que tienen apariencia de bondad, que parecen buenos cristianos, que parecen buenos pastores, dan apariencia de piedad, como dice el apóstol San Pablo también, hablando de la iglesia y le dice que en los posteriores tiempos se introducirán maestros conforme a sus propias concupiscencias e introducirán herejías destructivas para tratar de destruir la iglesia, para tratar de socavar la iglesia, porque por un lado están los pastores hermanos que están orando, que están buscando que en la congregación los hermanos busquen a Dios, que la santidad está dentro de la iglesia, pero hay instrumentos de Satanás que el diablo los vete dentro de la iglesia, y el diablo trabaja con esos instrumentos para socavar la iglesia, para socavar la santidad, para socavar hermano, gloria a Dios, la pureza, la sana doctrina, pero también para socavar la autoridad y a veces no lo vemos como algo tan grave, encubiertamente por supuesto, porque el diablo trabaja siempre encubiertamente, el diablo es astuto, el diablo envuelve a las personas y Dios permite, Dios permite que eso suceda para probar hermano, primero para probar la obediencia suya, porque si usted se encuentra con un acán que le está metiendo falsa doctrina y usted le está aceptando su falsa doctrina y usted le está diciendo amén, bueno hermano, esa es su forma de pensar del hermano, por favor hermano, si alguien me está hablando a mí y me está diciendo cosas que van contra la palabra de Dios, yo tengo que pararlo de cabeza, primero tengo que reprenderlo y decirle hermano, ¿qué te pasa? estás loco, estás endemoniado, ¿qué tiene? ¿qué pasa? ¿de dónde ha sacado esa falsa doctrina? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros hermano, porque si no, el diablo se le mete a usted también y lo arrastra, alabado sea el Señor, yo jamás aceptaría que una persona venga a cuestionarme algún principio fundamental de la Biblia, yo jamás lo podría aceptar, yo le diría que estás bromeando, ni en broma se debe hablar de esas cosas hermano, alabado ser Señor, o una persona que te propone a ti tomar y te propone fumar y te propone algo y algo indecente y tú que le vas a decir no, es que el hermano es su forma, no, no, si tú eres hermano tú no puedes hablar esas cosas, hay que reprenderlo, gloria al Señor, como cuando Pedro le dijo a Cristo, ¿se acuerdan cuando Pedro le dijo a Cristo? Cristo le estaba diciendo, Pedro es necesario que el Hijo del Hombre muera, que el Hijo del Hombre, gloria a Dios, sea llevado por los pecadores, sea sacrificado, y Pedro dice Señor en ninguna manera esto te acontezca y entonces Jesucristo le dijo sal de aquí Satanás que el Señor te reprenda, no le dijo a él, sino le dijo el que el diablo que estaba ahí rondando a Pedro hermano, que el Señor te reprenda, me eres tropiezo, uno tiene que reaccionar inmediatamente, bendito sea el Señor, eso habla de convicción, cuando alguien viene y te hace una insinuación de desobedecer la autoridad, tú no puedes hacerle caso ni hacerle juego, uno tiene que ponerlo en su sitio y reprenderlo y decirle que el Señor te reprenda, ¿qué te pasa? e inmediatamente informará a las autoridades hermano, como diciendo este hermano está con cáncer, este está mal, me ha dicho tal cosa, ese hombre está mal, hay que hacer algo, bendito sea el Señor, entonces mire, los acanes los hubo en tiempo del pueblo de Israel y también los va a ver dentro de la iglesia y están para probarnos, para probar tu fidelidad, yo me he encontrado con varios acanes pero siempre los he reprendido y los he desenmascarado hermano, no podría tapar a ningún acán, no podría porque el que ama a Dios y ama a la obra no puede, se siente indignado, enardecido, algo sucede dentro de nosotros como algo que el diablo te está incitando a hacer y tú amas a Dios, ¿cómo reaccionas? tú te indignas tú te pones mal tú dices no puede ser alabados el Señor pero si tú aceptas eso y lo tienes guardado y como que nada pasara entonces algo está andando mal dentro de ti alabados el Señor nosotros tenemos que tener nuestro radar nuestra alarma bien puesta hermano alabados el Señor por eso le digo el pueblo de Israel tenía que entrar a Jericó y destruir todo ese era el mandamiento de Dios eso era el mandato expreso de Dios quemen todo pero uno dijo no aparentemente no era tan grave aparentemente bueno ese manito acá bueno pues pobrecito no no pero eso era grave hermano porque era el mandamiento de Dios Dios dijo quemen todo porque todo es maldito tú te llevas algo que es maldito a tu casa a tu corazón con eso trabaja el diablo es como tener una semilla del territorio de Satanás en tu tierra y empieza a germinar por eso Dios dijo destruyan todo y Dios dio mandato expreso que había lugares y tierras en que todo tenía que ser arrasado alabados el Señor mire cuando Dios le habla al pueblo de Israel dice pero mi pueblo no oyó mi voz Dios dice Israel no me quiso a mí ya cuando el pueblo se corrompe porque precisamente para eso es que Dios fue tan duro hermano porque Dios no quería que el pueblo se corrompiese cuando estamos hablando aquí en la Biblia ya estamos en un momento en la historia del pueblo de Israel en que el pueblo de Israel ya estaba contaminado es como un cáncer cuando se detecta un cáncer y está en sus inicios se puede curar pero cuando el cáncer ya avanza ¿saben lo que pasa con el cáncer? el cáncer agarra un órgano se agarra el hígado luego se extiende a los riñones luego se extiende al páncreas a la vesícula y empieza a agarrar y entonces cuando abren a una persona que tiene cáncer los médicos dicen está generalizado ya tocó todos los órganos ya no hay nada que hacer es imposible lo único que hay que cerrar y esperar que muera entonces moralmente eso es lo que sucede también le estoy haciendo una comparación Dios no quería que entre un pequeño virus una bacteria que luego se va a convertir en un cáncer por eso Dios no quería los sacanes como Dios no quiere los sacanes dentro de la iglesia hermano alabados el Señor entonces el pueblo llegó un momento en la historia del pueblo de Israel en que el pueblo ya no quiso oír la voz de Dios el pueblo se puso duro de corazón por eso dice los dejé por tanto a la dureza de su corazón ¿sabe cuándo es presa de corazón? cuando no somos dóciles a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios nos llega y decimos bueno y tratamos de razonar tratamos de añadirle de quitarle de sacarle antes obedecíamos la palabra y lo que Dios nos decía eso era y que bien nos iba hermano podía haber o no haber dinero podía haber o no haber cosas materiales pero estábamos felices pero cuando uno llega a tener dureza de corazón porque el diablo produce dureza de corazón cuando hay pecado cuando hay rebelión cuando hay desobediencia ahí es cuando viene la dureza de corazón jamás en un verdadero cristiano puede haber dureza de corazón solo hay dureza de corazón cuando un creyente está en adulterio en fornicación está involucrado en una práctica de pecado de tal manera que la palabra ya no entra como tiene que entrar y por eso los que tienen dureza de corazón no sienten ir a la iglesia no sienten buscar a Dios no se deleitan con la palabra de Dios los cultos les resultan aburridos digo para quien le va a resultar aburrido un culto hermano para mi un culto es un deleite es un gozo es una alegría es una bendición pero cuando hay una dureza de corazón donde la persona dicen oye cuando acaba tengo que almorzar tengo que ir acá y allá porque su mente ya no está en el culto está en otras cosas pero cuando uno está conectado con Dios gloria a Dios está en el culto hermano y se deleita en la palabra de Dios entonces uno recibe el consejo de Dios y siempre Dios tiene un consejo para nosotros siempre Dios tiene una palabra para nosotros y esa palabra hay que atesorarla que lindo es cuando Dios nos habla y yo le digo muchas personas que bueno es que Dios te está hablando aunque seas duro de corazón pero Dios te está hablando porque aquí lo que dice la Biblia mire lo que dice cuál es lo más terrible que le puede venir a usted porque Dios dice los dejé por tanto a la dureza de su corazón cuando el Espíritu Santo obra hermano amigo y te habla en sueños y te habla a través de tu esposa de tu esposo y te habla a través de muchas maneras y tú sigues en el adulterio en la borrachera y sigues en el pecado podemos decir hay esperanza para ti pero cuando Dios el pecado del pueblo Dios soltó al pueblo lo dejó a la dureza de su corazón en otras palabras Dios se hartó de ellos Dios dijo son pueblo pecador perverso no quieren oírme les hablo le mando profetas los matan a los profetas le mando otro hombre Dios y lo aborrecen y lo persiguen y Dios volvía a enviar el pueblo estaba tan corrompido que le decían a Dios no queremos tu consejo no queremos que nos hablen no queremos que nos envíen profetas queremos vivir como vivimos queremos vivir en el adulterio queremos homosexualidad queremos el evianismo eso le pasó a Sodoma y Gomorra en Sodoma y Gomorra todos se habían corrompido usted no le podía hablar a la gente porque la gente decía no piqué y que Dios que me interesa Dios déjame vivir hacer lo que me da la gana yo soy homosexual soy adulto yo soy borracho vicioso drogadito y que otro dice yo soy ateo y que porque nosotros le decimos conviértete a Cristo Dios te ama Dios te quiere cambiar hay personas hay personas que son duras de corazón y dicen no quiero a tu Dios no quiero a tu Biblia lárgate de acá hay personas así hermano pero hay muchas personas que están en su pecado que están en su adulterio en homosexualidad en droga en vicio pero que dicen yo quiero de Dios hay delincuentes en las cárceles que dicen yo sé que soy ladrón yo sé que soy criminal yo he hecho cosas terribles pero yo quiero a Dios yo respeto a Dios y eso es tremendo hermano bendito sea el Señor la Biblia dice que cuando Dios lo dejó al pueblo de Israel lo dejó por la dureza de su corazón dice que caminaron en sus propios consejos cuando el hombre deja a Dios se vuelca al humanismo se vuelca al consejo de los hombres hermano lo que dicen los intelectuales eso es lo que dicen los periodistas eso es lo que dice la gente pensante y tienen como un Dios aquellos que son pensantes inteligentes intelectuales y lo que dicen ellos eso es aunque digan idioteses tonterías barbaridades necedades la gente dice eso es lo dice lo dice el premio Nobel lo dice el que ganó el Oscar lo dice fulano de tal que es artista deportista uy como si fuera algo grande tremendo y son adultos homosexuales corrompidos pervertidos hermano degenerados a mi ningún degenerado tiene nada que enseñarme porque la vida dice como un ciego va a guiar a otro ciego como un corrompido me va a enseñar a mi como dirigir mi familia como un hombre con una mente corrompida necia va a venir a nosotros dando lecciones de moral y de conducta hermano pero hay cristianos que dicen si lo dice fulano de tal eso el doctor fulano de tal hay que hay que se le caso claro yo puedo hermano recibir el consejo de un científico de un doctor si es algo bueno correcto yo digo eso está bien muy bueno eso está bien correcto alabados el señor pero si esas personas están opinando contra la biblia están diciendo que las mujeres tienen que hacerse el aborto que los hombres pueden casarse hombre con hombre mujer con mujer están diciendo hay que legalizar la droga están hablando de cosas hermano que sabemos que traen corrupción y degeneración usted sabe que los muchos están orientando a las parejas muchos psicólogos y psiquiatras a las parejas cuando va a un matrimonio a hablar con un consejero matrimonial que es un psicólogo un psiquiatra no digo todos pero lo he leído y es esta es la noticia los consejeros matrimoniales le dicen al esposo a la esposa le dice ustedes lo que necesitan saben lo que ustedes necesitan ustedes necesitan cambien de ambiente y le dice doctor pero como es cambiar de ambiente usted necesita irse con otra mujer una semana y usted métase con otro hombre y eso le va a despejar eso le va a relajar eso le va a hacer bien eso lo aconsejan hermano en algunos casos otros le han dicho un hombre usted lo que necesita para desinhibirse sexualmente doctor porque yo tengo problemas en mi sexualidad y usted para desinhibirse usted necesita métase con otro hombre usted es hombre experimente algo nuevo usted va a sentirse libre eso es lo que dice esta tira de degenerados corrompidos pervertidos que es lo que dice la palabra de Dios que eso es pecado eso es grave eso trae maldición entonces por eso hermano tenemos que saber que vivimos en medio de una generación corrupta hay tinieblas sobre la tierra gloria al señor hay mucha perversidad porque el hombre y la mujer está caminando en sus propios consejos y cuando usted habla con esas personas tienen unos argumentos tremendos en su sabiduría humana pero uno sabe que eso no sirve para nada porque lo que va contra la biblia no vale para nada hermano ellos dicen no pero no metas a Dios en eso Dios no tiene nada que ver en esto esto son cuestiones del país son cuestiones sociales que tiene que ver Dios en esto por favor Dios es el dueño de todo hermano Dios es la autoridad máxima por encima de los reyes de las naciones unidas por encima de todo está Dios y nosotros somos embajadores del reino de los cielos nosotros somos atalayas nosotros somos los instrumentos que Dios ha puesto en el lugar más alejado del país en un cerro en una urbanización en una universidad en un colegio Dios nos ha puesto a nosotros para levantar la bandera de Dios para decirle a la gente gloria a Dios decirle no 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 eso es lo que tú crees esto es lo que dice la palabra de Dios te van a decir loco te van a decir fanático te van a decir extremista no importa digan lo que digan que importa a mí me interesa lo que diga Dios cuando usted va a ver que los profetas alguna vez usted ha visto que a los profetas cuando profetizaron los aplaudían cuando los profetas predicaron y llevaron el mensaje de Dios a los reyes que se habían corrompido en algún momento llamaron a los profetas y le dijeron vamos a honrar al profeta que bueno que Jeremías está trayendo un mensaje de Dios acaso los reyes en Israel dijeron Jeremías tú eres un hombre de Dios ven hay que honrarlo este hombre habla de parte de Dios no hicieron eso le dijeron traidor le dijeron loco le dijeron eres nuestro enemigo agarraron a pedrada pero lo que yo veo en la historia del profeta Jeremías los que se levantaron contra el profeta Jeremías ¿sabe quiénes fueron? los sacerdotes porque el rey Sedequías y los otros reyes dijeron bueno Jeremías está hablando hay que escucharlo los sacerdotes decían no ese hombre está hablando contra nosotros está diciendo que nos entreguemos a Babilonia es un traidor pero eso venía de parte de Dios porque ellos estaban ciegos no entendían que ser el juicio de Dios y el juicio de Dios por el pecado del pueblo de Israel era que tenía que caer bajo el yugo de Babilonia ese era juicio de Dios y ellos gloria a Dios no lo entendieron hermano entonces cuando predicó Isaías cuando predicó Daniel cuando predicaban todos los hombres de Dios como Ezequiel Zacarías alguna vez usted va a ver en la Biblia que lo aplaudieron lo recibieron los coronaron le dieron premio que bueno profeta que bendición que Dios te ha traído usted no va a ver eso hermano se le iban encima pero por eso Dios necesita profetas que tengan los pantalones bien puestos por eso los hombres de Dios no pueden ser cobardes fusilánimes acomodados por eso el hombre de Dios no puede ser un tembleque porque va a haber un momento en que vas a tener que enfrentar situaciones terribles puedes enfrentarte contra un gobierno puedes enfrentarte contra militares puedes enfrentarte contra un poder político y alguien y te va a decir lo que estás hablando está mal y tú que vas a decir bueno si me arrepiento perdónenme me equivoqué vamos a conciliar vamos a negociar la palabra de Dios no se negocia no se concilia imagínese si los tres jovencitos que estuvieron frente al rey en Babilonia Sadrame Zayabene le hubieran dicho rey si la verdad que es verdad nos faltó sabiduría no verdad que debíamos habernos postrado ya rey toca de nuevo a ver el silbato y vamos a postrarnos rey no hay problema ya 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 todo va a quedar ahí rey tranquilo tranquilo no te preocupes ellos no actuaron así hermano ellos le dijeron rey ¿sabes qué? no tiene necesidad de emitir ningún ningún sonido ninguna trompeta nada nada yo ahorita te damos la respuesta no vamos a doblegarlo ante tu Dios ellos que le estaban diciendo estamos dispuestos a que nos mates y si Dios no nos libra tampoco te vamos a obedecer alabado sea el Señor porque ellos sabían que si Dios no lo libraba su recompensa estaba en el cielo hermano por eso hay que conocer bien la palabra y estar bien agarrado de la palabra gloria gloria al Señor porque nosotros nunca perdemos el creyente nunca pierde la iglesia nunca pierde hermano porque la Biblia nos enseña todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios pero mi familia como va a quedar mis hijos van a quedar abandonados no Dios se va a encargar de ellos la iglesia nunca pierde eso es lo que yo siempre he aprendido yo soy parte de un ejército que nunca ha perdido una batalla el ejército de Dios nunca y el ejército de Dios nunca perderá una batalla el ejército de Dios siempre será victorioso hermano aunque para el mundo aparentemente algunas cosas sean como que nos hacen no 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 usted manténgase firme Dios estará con usted pero lo más triste para ir concluyendo que terrible es cuando Dios te suelta y caminas en tus propios consejos los consejos de uno del hombre siempre son malos los consejos de la gente que no tiene a Dios siempre nos van a llevar al hoyo hermano nunca nos van a llevar a nada bueno solo Dios no puede dirigir usted no puede decir no pero esa nación que es una nación con gente muy intelectual muy tremenda esa nación tomó el camino correcto cuando dejó a Dios porque son inteligentes son artesanos son personas que tienen tecnología la tecnología no es un Dios la tecnología es para mejorar algunas cosas en la vida pero igual con tecnología un día nos tendremos que presentar delante de Dios hermano y la tecnología no resuelve los problemas del país hay países muy desarrollados pero con mucho índice de suicidio de crimen de cosas terribles de separación en la familia con una juventud frustrada una juventud arruinada de que vale la tecnología y por eso dice quiero concluir miren lo que dice el verso 13 dice oh Dios dice oh dice Dios si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubieran dado Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos en un momento y vuelto mi mano contra sus adversarios en un momento si el pueblo hubiera oído si usted oyera a Dios si usted hoy día le dice Señor te voy a oír voy a empezar a hacer lo bueno lo recto voy a corregir mi camino Señor eso es lo que dice Dios si el pueblo me hubiera oído en un momento habría derribado a todos sus enemigos alabado ser Señor el verso 15 dice los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido estarían bajo tus pies y el tiempo de ellos de los que obedecen a Dios sería para siempre o sea Dios estaría contigo Dios Dios quería estar con Israel para siempre hermano que el pueblo de Israel iba a ser el pueblo de Israel para siempre pero no fue así por su pecado y por eso dice le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría obedecer a Dios es una bendición hermano pero cuesta pero es lo más es la decisión más hermosa es la mejor decisión obedecer la palabra de Dios quiero que todos se pongan de pie queremos hacer una oración en esta tarde queremos orar y pedirle a Dios a Dios